¿Cómo ha empezado y cómo está continuando? Al inicio ha sido un hackathon, el que se ha pensado, queríamos desarrollar un hackathon entre cinco especarios chíveres y en esta ocasión estaríamos llevando a cabo el bootcamp para visión artificial, lo cual sería la segunda versión del Hack City y todo eso orientado para los objetivos de desarrollo sostenible. Mi nombre es Eric Ramos Kisbert, de La Paz. Soy ingeniero en sistemas, más que todo para ver el tema de las ODS, un tema muy llamativo. Y bueno, me gustó también la convocatoria de la beca del bootcamp, del Hack City. Mi nombre es Mónica Patricia Cervantes Guamaní. Soy de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente soy estudiante de biología y también estoy iniciando lo que es investigación en lo que es el área de micología y licenología. Bueno, como investigadora de campo he visto que muchas veces para hacer el análisis de datos uno se demora semanas y quizás hasta meses haciendo las detecciones. Y gracias a esto el trabajo de campo de un investigador se puede reducir demasiado, así que fue por eso como en parte de poder colaborar o entrelazar lo que es investigación en ecología, biología y lo que es inteligencia artificial. Mi nombre es Sharon Alejandra Castilla, de La Paz. Soy licenciada en desarrollo de aplicaciones web y móvil porque se me ocurrió que podría hacer integración. Yo había avanzado un poco en la universidad, lo que era inteligencia artificial y de pronto se me ocurrió que podría hacer como hacer una conexión con aplicaciones también y hacia web móviles y hacer la integración de lo que es inteligencia artificial. En este caso hemos visto lo que es inteligencia artificial, que es parte de lo que es inteligencia artificial. Entonces, bueno, aplicar eso y anidar a lo que es una aplicación web móvil, entonces de repente sirve para hacer muchas cosas. Cuando hemos querido hacer el proyecto, nos hemos enfocado sobre todo en una de las problemáticas más fuertes que ajeja al mundo ahora, que es la basura. Hemos entrenado el modelo con Transfer Learning, Data Augmentation y después hemos exportado el modelo con Tensor Flow Light. Y bueno, la ZAS Verde, y esa sería la parte de entrenamiento, todo se ha hecho en Colab. Y después ya dentro de la ZAS Verde en funcionamiento, cuando se coloca algún residuo, tiene una parte que es la dirección de movimiento, el cual tiene las técnicas de sedimentación binaria, extracción del fondo, operaciones morfológicas y seje un feeling. Son técnicas clasicas que nos distraba el principio del webcam. La clasificación de células cervicales, normales y astrológicas, pruebas de un particular o para ayudar en la definición temprana del virus de un tipo normal. Como hemos dicho, el modelo se distribuye en una página web, que tiene la interfaz como se muestra en la pantalla, en la cual el usuario puede escoger el archivo que quiere identificar. En este caso podemos escoger esta, y al momento de apretar el botón de Detectar, nos muestra en esta primera tabla de resultados el número de células detectadas por cada tipo. En este caso se encuentran seis células de tipo para basar, y además que nos muestra en otra imagen auxiliar, los bonding boxes en donde se encuentran en cada una de esas células. Podemos hacer la prueba también con otro tipo de células. Y nos muestra, por ejemplo, en esta imagen, que se encuentran tres células de tipo superficie intermedia, y que también nos muestran los bonding boxes en donde se encuentran. Vamos a presentar en nuestra plataforma, que se llama Centeno Verde, para monitorear el descobertamiento en Bolivia. ¿Se aplicó un modelo de revisión lineal, siempre, que nos permite más o menos realizar una estimación del porcentaje de la cobertura forestal para el 2017, o para todos, siguiendo esta línea, esta línea de policía, en donde ya podemos calcular que para el 2017 el área forestal va a ser del 41%, ¿cuándo? En el 2011 el área forestal va a ser del 76%. Clasificación de Diken Parmelio, mediante visión computacional para el monitoreo de la calidad de la identificación de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en 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 la imagen y se envía. Y no diría que es un verde, ¿no? Una muestra de un bosque, ¿no? De un lugar con más vegetación y todo eso. Reconocer emociones en tiempo real mediante una webcam para la detección de factores que causan estrés en un conductor. Cuando detecta una de las emociones con la cámara frutal enfocada al conductor, si detecta una emoción de disgusto, enojo, estrés, etc., que pueda captar lo que está viendo para poder determinar qué es lo que está causando y esa data sería muy útil para poder generar información importante para tomar ciertos tipos de acciones que ya se puedan tomar en cuenta en un antiguo día, etc. La detección de la somnolencia van propiamente en los conductores o traferes de cualquier tipo de automotor, utilizando con redes neuronales. ¡Despierta! Ya. Ahí se está abriendo. Se puede ver que ahí estoy abriendo, cierro, abro. ¿Me duermo? ¿Abro? ¿Me duermo? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!